Viviré Viviré De las horas Pasadas Sin pensar Nunca más En que todo terminó Soñaré Con tu amor Viviré De recuerdos Borraré Mi dolor Y la luz Del ayer La 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 Viviré Viviré Encerrada En mi mundo Porque tú Seguirás Dentro de mi corazón Soñaré Con tu amor Viviré De recuerdos Borraré Mi dolor Con la luz Del ayer Del ayer Viviré 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 La esperanza De encontrar Otra vez Otra vez El camino De tu amor Soñaré Con tu amor Viviré De recuerdos Borraré Mi dolor Con la luz Con la luz Del ayer La 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 De tu amor La 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 la